Este de acá que es como el clásico, pedimos medio pollo, medio pollo que es como pollo rostizado como lo conocemos en México. El día de hoy nos va a tocar probar el pollo loco, nunca, nunca, nunca hemos probado el pollo loco, este, pues vamos a ver, vamos a ver que tal está, aquí está, pues el restaurante es como cualquier restaurante típico de aquí de California, estamos en California, muy cerca de San Diego, y vamos a probarlo a ver que tal está, se ve bastante interesante. Aquí está el restaurante, la verdad es que se ve bastante agradable, se ve bastante bien, hay musiquita, voy a tener que estar hablando sobre esta musiquita, si no me van a bloquear mi video. Este es el área del restaurante y aquí está, está bastante agradable, no hay tanta gente, está casi vacío, entonces está perfecto. Aquí está un poco el menú, lo que pedimos fue este de acá que es como el clásico, pedimos medio pollo, medio pollo que es como pollo rostizado como lo conocemos en México, y pedimos un combo de un original pollo bowl, que incluye la bebida y incluye el refresco y vale 5.99, el medio pollo está en 8 dólares, 8 dólares por medio pollo y 6 dólares por el bowl, que incluye una bebida y unas chips, ahí está más o menos en menú para que lo vean, y tiene como paquetes especiales así, este que le llaman el catering, y vienen muchas cosas, la verdad es que está bastante, bastante bueno. Ahí están haciendo el pollo a la parrilla y huele muy bien, vamos a probarlo. Ay, ya no alcancé a grabar, disculpen ustedes, pero está deliciosísimo, a ver que nos da sus conclusiones, pero Maffer no ha dejado de comer. Este es el medio pollo, incluye estas salsitas. ¿Te gustó Maffer? Me encantó. ¿Cuánto? Me encantó mucho. Mucho. ¿Te gustó mucho el pollito Maffer? Y este es el otro paquete, este sí, todavía no lo vemos. Trae sus chips, unas papitas, a ver, mira esto. Ok, y de este lado tenemos el pollito, el guacamole, y María lo probó, a ver, en primeras impresiones. Me gustó mucho, está súper rico ver, la verdad es una opción un poquito más sana aquí, en Estados Unidos, nada para comer, y no se me hizo tan caro para lo que trae, son tres piezas. Ocho dólares. Ocho dólares. Ocho y cachito. Y este paquete vale 5.49, 5.99. Entonces la verdad, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, miren, viene doradito. Ata nos damos nuestras, a ver, ¿no? Sí, trae salsita. Ahí está Maris, metiéndole el diente. Su bebida, y listo. Ok, ata damos nuestra conclusión al terminar. Ya salimos de aquí, del pollo loco, y ¿qué nos puede decir de conclusión, María? Es una buena opción, aquí en Estados Unidos, para venir a comer, si lo encuentran, porque no hay muchos. Entonces, la verdad que como no está tan frito el pollo, pues está, está bastante bien. Este, hay muchas opciones, hay mucha variedad, y se lo recomendamos. Perfecto, tiene el visto bueno. ¿Más ver? ¿Qué les puedes decir? Me gustó mucho. Pues lo que me gustó mucho fue el solóxico y todo el escoso. ¿Cómo? Me gustó todo el escoso, me gustó todo. Ok, muy bien. Sigan nuestros videos de este Califa Tour, vamos a estar subiendo contenidos. Y bueno, gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.